Hola, bienvenidos a RandoTopic, bienvenidos a la charla, el debate, el tú a tú, el hablar por hablar, el comentar cositas que tienen relación con los MMORPGs y básicamente pasar un ratito entretenidos entre nosotros, con vosotros también, hablando del género este que tanto nos gusta de los MMORPGs. Y posiblemente con mi vecino, el del trombón. Un saludo desde aquí. Que nos está amenizando, hemos contratado al del trombón para que amenice la charla. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito, un poco de la mano de lo que ha pasado con el juego de CD Projekt, con el Cyberpunk. Vamos a hablar un poquito de los bugs y de los fallos que nos encontramos en los MMORPGs. Olvidados de Cyberpunk, simplemente lo hemos usado como referencia de, hostia, los MMO salen con bugs, los MMO se salen muy mal el día uno, los MMO se están rotos después de 20 años. Los MMO siguen teniendo parches. ¿Cómo gestionamos estas cosas los jugadores? Porque estamos como muy acostumbrados a que un juego el día uno salga mal. La gente dice, el día uno no juegues a ese MMO porque va a estar roto. Va a haber colas, en el mejor de los casos, va a funcionar mal, se caerá, te tirará constantemente. Y eso es algo que pasa de manera consistente desde que jugamos al género de los MMOs. Sí, digamos que es una constante de los juegos de mundo abierto, ¿no? Es donde más se dan esos casos. En un plataforma es raro encontrarte bugs del estilo Heavy Heavy. Normalmente son pantallas que van de la bala, duran 5 minutos y ya está. Pero en juegos y los MMOs no deja de ser un mundo abierto, multijugador, online, que a veces es permanente. Pero esto que pasa, que siempre pasa, porque a veces me hace mucha gracia, porque siempre se llenan, ¿cómo pueden cometer los mismos fallos año tras año? No aprenden, deberían saber cómo funciona, no saben hacer MMOs. Hombre, creo, creo, en mi modo de opinión, sin ser programador, en dedicarme a este ámbito profesional, creo que no es que sean inútiles, es que no se puede evitar. Al menos al 100%. Es que yo creo que es muy, 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 muy. Hay juegos que salen mejor, juegos que salen peor. Cuanto más número de jugadores tenga, pues más probable es que el juego tenga problemitas. Y hay expansiones que a lo mejor hay juegos que salen con un poquito más de empaque y menos crasheos y tal, y que se solucionan con pequeños parches y que por mucho que se teste un juego, el juego más testeado del mundo, hasta que no entran 250.000 personas en tu mundo y empiezas a hacer el cabra en todos los árboles del juego, no sabes si va a afectar. Pero es que es tal cual. Además, en el caso de los MMOs hay que tener en cuenta una cosa, que es que son juegos que están en constante evolución. Es decir, no es un juego que con el mismo contenido del día uno, dos años y medio después, sigue habiendo bugs de ese estilo, que algunos los hay, sino que a raíz de añadir contenido nuevo, palada de cosas nuevas que pueden tener bugs o que simplemente hacen que al meter esa cosa que no tiene que ver con el contenido actual, de repente algo en el código interactúa mal con el código actual y se va a la mierda. Y es que hay cosas que no puedes prever. Que no puedes prever. El hecho de que no, el típico bug de... No, cuando se alinea Marte con Saturno, justo ese día, si pones la 2, que no lo hace nadie más que esa persona, y entonces pones tu cantidad de oro en el juego a 666 y mueves una bolsa a este slot, te cae una espada. O te creas en el juego. O aparece un doppelganger. Pues hay ciertas cosas que no. Claro, es que es muy gracioso, porque lo hablaba, no sé si era en la charla de Patreon, no recuerdo dónde lo hablaba, que a mí, jugando ahora Shadowlands, que he subido un personaje de cero cuando he pasado por Battle for Azeroth, me ha creciado el juego varias veces. He tenido que resetear varias misiones, porque no funcionaban. Se han bugueado enemigos constantemente. He tenido que ser de juego varias veces sin entrar, porque el juego no funcionaba, porque estaba roto en muchos rincones. Battle for Azeroth no es una expansión nueva, es la anterior, que supuestamente ya tiene que estar parcheada y arreglada. Y yo he dicho, madre mía, qué mal está este juego, puto Blizzard, qué mal hacen las cosas. No, no entiendo que eso puede pasar. ¿Vale? Que lo guapo sería que no pasara. Que lo guapo sería que no pasara. Pues sí. Que pasa también porque hago un poco el cabra. Sí. Que yo tengo todo el derecho a hacer el cabra dentro de mi videojuego, también. Sí. ¿Vale? Pero, bueno. La tipa que te pones a escalar un edificio donde tú te empeñas, que por ahí se tiene que poder subir, ¿no? Y de repente te caes del mundo. Y mueres. No se podía subir. Pues sí, no se podía subir por ahí. No se podía. No se podía. Y tú te has empeñado y has roto eso. Y ya está. Y no pasa nada. ¿Vale? Las quejas, por eso te han quedado vigilado. Ya, pero es que igual lo han vigilado y se ha caído en el borde que han hecho, aquí hay un píxel más abajo, ¿vale? Al pasar el lápiz, un píxel más abajo, y ahí tú te puedes colar y se rompe ahí, no funciona bien, y ya está. Y ya está. ¿Qué voy a decir con esto? Que igual, igual, es que en mi mente, creo que los jugadores de MMORPG deberíamos entender mejor que nadie el tema de los bugs. Sí. Y de los fallos. Porque llevamos toda la vida y convivimos con ellos porque son de los juegos más complejos que existen a nivel online. Sí, sí. Un MMORPG es la máxima expresión de jugar online. No hay nada más complejo y me refiero a todos los que, sobre todo porque hay batallas a gran escala, asedios, hablo de muchos juegos distintos, no hablo de uno concreto. Son juegos que hacen muchas cosas a la vez y en línea. ¿Vale? Y, claro, pues yo estoy aquí pelando una manzana, el otro está allí derribando un castillo, tengo cuatro aquí matando a un dragón y todo eso está pasando en el mismo mapa. Es decir, mientras hay uno que está intentando pasar por encima de una montaña que no se puede, a ver por dónde encuentro el fallo para poder poner un tuit y decir que ese juego está roto. ¿Vale? Es pasado a la vez. Es pasado toda la vida. No, pero yo hice desde el propio EverQuest o del último online, ¿no? Que estaban llenos de bugs al inicio, que también era normal. ¿Puedes hacer un Star Citizenazo y salir sin bugs? No, porque Star Citizen va a salir con más bugs todavía que cualquier otro MMO. ¿Va a ser el juego top 1 en bugs? Pues posiblemente. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque es el juego top 1 en ambición. En hipermega. Cuando más cosas metes. Pero es así. Yo no... A ver, es verdad que yo, por ejemplo, igual es la suerte del tonto, pero al igual que en el Cyberpunk no me he encontrado muchos problemas, también es que no he jugado demasiado, entonces puede que tenga que ver con eso. Igual lo que han corregido es más la parte inicial que lo que venga después, ¿no? Tú te has encontrado a Jesus Christ, como mucha gente se lo ha encontrado en distintas personas. no me he encontrado grandes bugs en MMORPGs. Pero no te da la sensación... Graseos, sí. Igual es que los he obviado de forma que he dicho me la pela. Eso es lo que te iba a decir ahora. No es posible que estemos tan acostumbrados a convivir con esos fallos que no le damos ningún tipo de importancia y eso es de tiempo. Me toca reiniciar. Y me toca reiniciar como una parte del juego. Sí, sí. Como una parte de un lanzamiento. Que sí que me diréis hombre, pues yo he jugado este lanzamiento de este MMO y no venía que tenía ningún fallo y tal. Pues el ente sí venía con algún fallo pero tú no te has encontrado. Mira, en los MMOs la piedra, el botón de la piedra, ese return no está ahí para que vuelvas a tu hogar. Porque sí. En muchos casos es para evitar un ticket atención al cliente que cuesta pasta. Porque la gente se queda atascada en cualquier sitio. El problema es cuando te quedas en movimiento. Porque en movimiento no puedes castigar más. Y no puedes darle, ¿no? Correcto. Pero existe por eso. O sea, el principio de la piedra no es volver a tu hogar. Porque eso se puede hacer con teleports, se puede hacer... No, no. Tiene que ver con algo tan concreto como que es me he quedado atascado y quiero volver, quiero desatascarme. Pues tira piedra. Tira piedra. Que es lo más fácil. Porque si no, te toca un ticket a un GM. Muchos juegos se implementaron en el barra Stuck. También. Para salir, para moverte. Te movían 5 metros y a correr. Y ya está. Y limpio. Y no pasaba nada. A ver, es que me hace mucha gracia porque... Es que es un buff también muy clásico. El de quedarte atascado entre cualquier cosa. Es cualquier cosa. De repente un edificio, una pared, porque las paredes no están... No tienen cemento dentro. ¿Sabes? Son cuatro planchas y ya está. Y ya está. Entonces, de repente tu personaje puede aparecer dentro de esas cuatro paredes y decir, y ahora como, hostia, salgo. Ese es un clásico también desde que existen los 3Ds. Y es que es así. La historia está en que creo que no hemos aprendido, aunque lo tenemos muy asumido, no acabamos de aprender, o al menos parte de la comunidad no acaba de aprender o entender que ciertas cosas conllevan, o sea, cierto nivel de exigencia conlleva cierto nivel de paciencia. Es decir, porque si tú pides una cosa muy grande y muy compleja, cuanto más grande y más compleja sea, y sobre todo si metes cosas nuevas, y lo que tú decías, ¿no? Son juegos en constante evolución. No es lo mismo, o sea, no son los mismos problemas un juego que se lanza el día uno, que tiene muchas cosas por testear, aunque esté muy testeado, siempre hay una cosa por testear, que una expansión, y no lo digo porque sea más fácil una cosa que la otra, sino porque esa expansión posiblemente añada cosas al resto del juego y puede vetar cosas del resto del juego porque has añadido un crafting que afecta a todas las zonas. Por ejemplo, en el Teso pasa, en el Teso metieron la arqueología y la arqueología no solo la hacías en el mapa nuevo, la arqueología pasa va a estar en todos los mapas del juego. Eso puede traer problemas. ¿Por qué? Porque un mapa que te funcionaba a la perfección ya pulidísimo, de repente al meter esto no te has dado cuenta de que algo ha dejado de funcionar. Y algo va a pasar, o sea, y algo irremediablemente va a pasar. Pero hay que pensar que es, en el Teso, para no ir a los ejemplos de toda la vida que usamos siempre, pero en el Teso que has dicho tú ahora, el Teso es del 2012, 2013. Puede ser, no recuerdo. Hay gente que programó el juego cuatro años antes, en 2008 empezó la programación, o en 2009. Que te piensas que todo va a ser coherencia pura, y, ¿sabes? Como una novela que no cambia nunca durante 12 años. Eso no existe. En el mundo de la informática no existe. Y coordinarte, coordinarte, aunque sea la misma persona que empezó a programar en 2008, la misma persona que sigue programando en 2020. No tiene nada que ver. Y tienes que coordinarte tu yo de hace 12 años con tu yo de la hora. A la hora de qué hostes voy a hacer. Los problemas, y me salgo un momentito de los MMOs, los problemas de League of Legends por cómo era el código fuente original a nivel de programación que han ido arrastrando durante 10 años te elita. Y que a día de hoy siguen teniendo problemas. Y es el juego más tonto a nivel de que es un mapa que no cambia nunca. Sí, que claro, que lo han ido haciendo complejo y claro, eso conlleva a otros problemas. Correcto. Pero yo, a todos los que enarbolan la bandera de la indignación, de la queja, de... es una vergüenza, es... no debería... debería penárseles, debería... deberían que tener un castigo. Toda esta gente, ¿vale? Creo que es muy exigente con el trabajo de los demás, pero muy poco exigente con el suyo propio. Normalmente sí. Porque, claro, yo, que no soy programador, pero tengo amigos que lo son, yo, que no trabajo en videojuegos, aunque conozco gente que trabaja en el mundo de los videojuegos, igual de oídas puedo entender un poco mejor la complejidad de ciertas cosas y sin tener ni idea, solo la superficie más superficial. Entender algo de lo que te pueden decir, oye, pero esto puede pasar por esto, por esto, por esto, pensé que es mucho más complejo y me parece como muy irresponsable gritar al cielo tanto y tan fuerte y pretender castigos tan grandes simplemente porque hay algo que es imposible de controlar. ¿Vale? Porque mucha gente dice, hombre, pero eso con el, con un juego muy viejo, ¿vale? Te puedo decir Super Mario Bros. 1 o te puedo decir Última Online. Puede ser un EMA o un juego de un solo jugador. Me da igual. Eso no pasaba. Los juegos llegaban, perdona, todos los juegos tienen fallos, tienen bugs y hemos vivido con ellos. Sí, sí. Que nosotros en esa época lo que se llamaba gracioso o nos parecía guay porque rompías el juego y empezaba otra vez y tal, pero ha habido fallos siempre. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que no se pueden controlar. Y si esos juegos tan sencillos entre muchas comillas porque Última Online era complejo a su manera, ¿vale? Esos juegos tan sencillos tenían problemas. Imaginaos los juegos de hoy en día que no dejan de añadir cosas y de añadir cosas porque siempre tienen que sorprender al jugador. Siempre tienen que darle algo divertido. Siempre tienen que darle más novedades, ¿no? Todos estos juegos cada vez más grandes y más complejos con un tiempo de preparación muy parecido a las expansiones anteriores, contenidos anteriores o juegos anteriores porque no penséis que, claro, como es más complejo les dan dos años más para realizarlo. No os confundáis. La gente tiene el mismo tiempo para hacer ciertos juegos. Hay empresas porque se paran más en el tiempo y le dedican el tiempo que les da la gana y que eso es bien porque así puedes trabajar tranquilamente y saco un producto más solvente que no perfecto porque siempre va a petar por algún lado porque lo que decía Gigante, ¿no? Es imposible la perfección de un lanzamiento, ¿vale? Y el juego que me digáis que salió pulido estoy seguro que soy capaz de encontrar alguien que encontró un bug, ¿vale? Y si no lo ha publicado, seguro que a alguien le ha pasado. Sí, pero bueno, es que problemas te vas a encontrar y bugs que no saben cómo solucionarse. Quiero decir, yo solo hay, en los MMOs, solo hay, yo creo, un bug quitando craseos, colas que no tienen sentido porque estén ahí, etcétera, etcétera, que es en el Final Fantasy XI al entrar por el mapa de arriba de Y1, ¿vale? Si ibas en línea recta, de repente tu personaje se encontraba con una baldosa que debía de ser como una columna, transparente, que ahí no había nada, y tu personaje se chocaba contra esa columna y tenías que esquivarlo siempre, durante cinco años. Yo creo que si entro hoy en día al Final Fantasy XI, sigue estando la columna transparente porque no saben de dónde coño y posiblemente ya sea un chiste, hay veces que al final ya lo dejas, al final ya lo dejas. Yo creo que, ¿sabes lo que hubiese sido inteligente por parte de la gente de Square? Darla. Sí, tío, poner una señal encima, poner una señal de no pisar, no pisar, no pisar el bloque. Rodea la columna, y ya está, pones ahí cuatro palos, ¿no? Y una señal así, a tomar por culo, así soluciona el bug por programación que no sé dónde está. Sí, tío, algo de ese estilo. Pero vosotros no habéis visto nunca una noticia, que esto es cuando no hay noticias, rascan de ahí, de en un juego de 1993 se encuentra en un bug que no se conocía, ¿vale? ¿No habéis leído esas noticias? Las hay de todos los juegos. Y muchos de estos bugs son utilizados por los speedrunners para hacer... En el Super Mario 64 tiran de exploit, bueno, exploit, sí, bueno, exploits o bugs o tal para saltarse zonas. Sí, sí, o sea, por eso quiero decir que todos los juegos tienen sus problemas, sus fallos, porque son cosas muy complejas que molarían que fueran perfectas, pero no lo son. Y hoy en día, hoy en día la tecnología nos da como una parada de doble filo. ¿Qué es decir? Que podemos hacer cosas brutales, ¿vale? Tecnológicamente brutales, podemos pedirle a los juegos casi cualquier cosa a día de hoy, ¿vale? Eso conlleva que pueda tener más errores, pero también tenemos la posibilidad de arreglarlo con más facilidad. Sí. Porque se puede parchear, pero eso también tiene su doble filo, es decir, arreglarlo con más facilidad tiene su doble filo, que es, como lo podemos arreglar, pues... Sí, habrá mucha más permisividad a la hora de programar las cosas que respecto a hace ocho años. Muy de acuerdo. Ocho años, ¿eh? No estoy hablando... Claro, claro, sí, sí. O sea, como se puede arreglar, céntrate en esto y eso ya lo arreglamos cuando salga el juego. Sí, sí. Claro, son decisiones, habría que hablar con alguien, yo qué sé, igual un día entrevistamos a Fukui y hablamos con él que nos comente, ¿no? Que esto cómo funciona realmente, cómo funcionan los parches de día uno, cómo se gestiona eso dentro de una empresa de videojuegos. Sí, eso, o cómo ha cambiado lo que decimos ahora, cómo ha cambiado el panorama del desarrollo respecto al pre-online con el post-online por todo el mundo de las consolas. Claro, es que a día de hoy, oye, que esto funciona mal, si imaginaos que ahora sale el Mario 64 saliera ahora, pues posiblemente la mitad de cosas estarían solucionadas, pero ya no se tocan, incluso cuando coge Nintendo sabe que coge la ROM y la pone sin pegar. Con los mismos fallos que había hace 20 años. Porque fuera parte del encanto del juego, claro. Pero yo lo que decimos… Bien jugado. Bien jugado Nintendo, sí. Pero eso, básicamente eso, que yo creo que hay que entender a lo que estamos jugando, hay que entender la complejidad de lo que hay atrás y no justificar errores ni malas praxis a la hora de crear juegos. Eso es lo que pasa. hay empresas que lo hacen mal porque les da la gana o por ineptitud. Y hay otras empresas que lo hacen… que les sale mal más que lo hacen mal. Que les sale mal. Distinguir esos dos casos es muy complicado, ¿vale? Porque nunca sabes hasta qué punto es dejadez o hasta qué punto es incapacidad para llegar a hacer eso bien. ¿Vale? Pero las críticas son iguales para todos. Es decir, no se distingue a alguien. No le dices oye, que esto no se ha podido hacer porque ha fallado una cosa que no nos esperábamos. Oye, esto no se ha podido hacer porque nos ha dado igual. Esos dos casos van a recibir las mismas críticas. ¿Por qué? Porque al final los dos van a decir lo mismo. Ha fallado pero no sabemos por qué. ¿Vale? Pero uno de los dos ha sido vago. Y lo ha hecho mal porque es así. Bueno, porque tocaba. No, pero de todas maneras al final del día toda la decisión de compra es nuestra. La decisión de seguir jugando en un MMO que está bugueado es nuestra. La decisión de que nuestro dinero vaya a las arcas de esa empresa es nuestra. Y si no estamos cómodos... Nuestra acción es en vez de sacar la espada ojo lo que voy a decir ahora. En vez de sacar la espada Guardar la cartera. En vez de sacar la espada y unirte a la turba ¿Vale? Envainarla e irte para casa. ¿Vale? Y no seguir luchando en ese MMO. Guardar la cartera. Envain en la espadita y te vas para casa. ¿Vale? A partir de ahora creo que lo que voy a hacer es todos los comentarios de hateo y de ragueo. Envain de tu espada, ¿no? ¿Vale? De ragueo como las empresas que hacen lo mal merecen ardar el infierno y que mueran todos sus miembros. Porque hay gente que es así de loca. ¿Vale? Le pondré bienvenido señor de la turba. Hola, turba. Le pondré hola, turba. Es terrible. Pero bueno, oye, es que es así. También hay mucha presión por todos lados en juegos muy, muy grandes. Bueno, ¿qué pasa con el Cyberpunk y demás? Al final, la presión que ejerce de arriba para abajo. Hay un vídeo donde hablamos durante casi media hora largo y tendido de este tema. Del tema. Y bueno, seguirá dando que hablar, yo creo que eso seguro, pero yo no sé si me veas, por ejemplo, Final Fantasy XIV para lo tocho que es y lo complejo que es, desde mi punto de vista, tiene pocos bugs. Pero también es verdad que tiene un escenario muy cerrado. Quiere decir, tiene un escenario muy cerrado. ¿Tú crees que hacen trampitas? Yo creo que hacen trampitas y los tiene, porque yo me he chocado contra muros invisibles que han petado y que han pasado cosas. O sea, que tiene fallos como lo tienen todos los M's que lo hemos dicho antes, lo tienen todos. ¿Vale? Pero sí que es verdad que es mucho más controlado que... O sea, es mucho más fácil cargarte un escenario de cero cerrado y controlable que un mundo abierto con algunas cositas que no enganchar bien. Las instancias, ¿eh? Sí, creo que eso ayuda bastante a regularlo. La bondad de las instancias. No lo elimina, pero sí que ayuda a minimizar el impacto de esos problemas. Y yo lo que quiero decir, ¿vale? Porque también a veces esto se... Cuando nosotros nos ponemos a hablar de que hay cosas que no se pueden solucionar, hay cosas que son normales, no le limitamos a la gente que se queje de las cosas que están mal. Solo faltaría. Por supuesto que te puedes quejar. Es más, si algo está mal, te debes quejar. ¿Vale? Pero quejar y acosar son dos cosas muy distintas. ¿Vale? Son dos cosas muy distintas. Tú coges y te quejas y dices, oye, esto no lo habéis hecho bien, a mí no me gusta, me bajo del carro. Bien. Oye, esto no me gusta, no lo habéis hecho bien, voy a por vosotros a apuñalaros. Pues no es lo mismo. Entendéis que no es lo mismo, ¿no? Y cuando digo apuñalaros es el extremo más salvaje, pero los que estáis rum, 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 es acosar y es lo mismo. ¿Vale? Es decir, que al final no es quitar a la gente su capacidad de queja ni su derecho a expresarse ni muchísimo menos que es lo que hacemos nosotros desde aquí. ¿Vale? Simplemente a decir que lo hagamos con dos de frente, con un poquito de lógica, entendiendo lo que está pasando, entendiendo lo que somos nosotros, lo que son ellos, lo que hacemos, qué medios tenemos para lidiar con esos problemas. Como decía Geek, pues devuelves el dinero, déjate pagar la cuota, o sea, devuelves el dinero, devuelves el juego, déjate pagar la cuota. Bueno, pues tienes tus herramientas y te pones una queja, le pones mala puntuación, donde sea que le puedas poner mala puntuación, y dices, oye, mira, tu juego no me gusta, ¿cómo está? ¿Vale? Al segundo de lo arregláis, valoraré cambiar mi puntuación de tu juego y ya está, y te vas. No hace falta ser ni marrullero, ni nada. Ni las sales. Pero bueno, en fin, ha venido el joven Leo a decirnos que hasta aquí la charla de hoy. Correcto. Que tampoco vamos a enrollarnos más. Que es suficiente. Yo creo que sí. Gente, que nos vemos la semana que viene. Espero que os haya gustado. Esperamos en los comentarios que pensáis vosotros de estos temas. Los jugadores de MMO tenemos más manga ancha. Entendemos mejor lo que pasa. Nos hemos acostumbrado a ello. Poned abajo qué pensáis del tema. Y nos vemos la semana que viene. Chao.